El primer tirojo, señoras y señoras, que yo le he propinado, con lo cual he piropiado a nuestro querido Julio César Rodríguez, es llamarlo Adomaiti. Lógico. Usted hace un año que no me dice mi nombre, gracias. Siempre que me llaman Adomaiti. Pero Adomaiti le digo Julio César Rodríguez. Adomaiti era un futbolista de Deportes Concepción. Muy piropiado. Sí, buen jugador. Yo le digo Marcelo Fraque. Sí. Vamos a lo nuestro. ¿Usted es piropero? Mira, yo me resistí bastante a venir a este programa. Se lo dije a nuestro Mahatma, que es un gran piropo, es un piropo espiritual. Mahatma, alma grande. En vez de decirle weón, que significa el chileno, ¿te asistió o no? Hola weón. Llamé a este weón. O sea que teo ya viene, ya llegó. Viene desde el saludo. Viene desde el saludo. Hola weón, oye, pero compadre, ¿cuál es la idea? Claro. O sea, please, ya que estamos hablando griegos, ¿cuál es la idea de ahueonarme desde el comienzo? Y además, ¿quién eres tú? Para mí una cuestión, ¿quién eres tú? Porque te conozco. A ver si cómo trabajamos en el programa, en el proyecto, los poetas, malditos. Sí, tiene que ver eso. Trabajamos, nos competeamos, fuimos al Estambul, nos comimos un Red Bull, pero eso no te da derecho a tratarme de weón. Claro, claro. O sea, primero dime, ¿te puedo tratar? ¿Puedo tener yo el honor de acercarme? ¿Qué le pica tanto, Erick? Me estás preguntándolo por Twitter, ¿verdad? Me estás preguntando por Twitter. Es que yo hago esas cosas para mí. A usted le gusta eso. Y hace muchas cosas porque hay muchos subtextos ahí. ¿A usted le gusta hablar? Sí, no, y tú tienes que poder hablar porque muy, mira, hay un estudio de, ¿sabes que yo soy profesor? Universitario. Fuerza católica, cosa católica, es que no trabajo en la otra, lo que la... Se quedó sin canal, sí, ¿eh? Sí, no, sí, pero me gusta ese cambio, es interesante, todo cambio es interesante, como dice Confucio. Entonces, pues yo... ¿Estaba confundido cuando dijo eso? Estaba confundido, estaba confundido. Entonces, pero esto es muy largo lo que te voy a explicar, así que mejor... Mira, piropo, yo estaba pensando... Nada, entonces, a Pablo Mahatma yo le dije... No quiero venir. Porque no soy una persona piropera, ¿cierto? Porque yo vengo al lado de los gringos, los chilenos, pero algo... Muchas gracias, ese fue Erick, pero entonces, que no tiene idea de piropos y que... No, Erick, era una broma. Y, ah, el tema de la concentración. Usted es muy piropero porque, le quiero decir algo, no solamente el piropo es ese, me gustaría hacer noche para caerte encima, o que avanzaba toda la ciencia porque ahora los bombones caminan, o todos esos piropos. Pero son geniales, son geniales. Hay otro, hay otro. Pero usted es muy piropero de otra forma, digamos, no utiliza eso, sino que, por ejemplo, cuando le dice a un mundano, a un tipo común y corriente, Mahatma, es un piropo. Gran piropo. ¿Puedo decir que soy el fundador del piropo espiritual? Me gusta. ¿En Chile? Me gusta. El piropo espiritual. Mahatma, mira qué lindo, alma grande. En oposición a... A muchos. A Chiquita Rica, o a Chile, esos ya no son piropos, ¿no? Esos también son piropos. El piropo, por ejemplo, yo creo que es una metáfora, aprovechando que usted es profesor universitario. Sí, 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 la católica. Y quería, cerremos los windows, el tema de la concentración, hay un estudio de que el nivel atencional es precario. Entonces, tú sueñas de que te están escuchando, pero la persona está viendo, mira, el pelo, la pelada, las manos, son pocos los que escuchan el texto. Y menos si no escuchan el texto, menos el texto. ¿Y por qué volvimos a esto? Bueno, volvimos por el tema de este, el windows. ¿Cómo se llama esta conversación? Se llama, lo repito una vez más, mi querido discípulo de retórica, este es un gran profesor, discurso interrumpido. Ah, ya, es verdad. Estudiado por la lingüística, dominado por Alfonso Calderón a las maravillas. Empezar por un tema, por la raíz, irse por las ramas y volver a la raíz. O si no se llama discurso, errático o disperso. Y con respecto al piropo, uno de los que más me gusta a mí, y sí, por cierto, que es una metáfora joven, es cosita. Encuentro que ese piropo tan chileno, que es como la esencia del pueblo de la enciclacia chilena. Cuando va a pasar a él, le dice cosita. Yo les digo cosita. Ah, pero pero entonces... Sí, también, por supuesto. Pero, dime que no es exquisito, que va a ser una minita rica, ¿cómo ilustra eso que te pasa? Sí, claro. Ese cosquilleo, o... Es un acto de transparencia decirle algo. Yo te diría, estamos democracias, es la transparencia misma. Entonces, ¿cómo te vas a opacar? ¿Cómo va a entrar en un tránsito, va a entrar en el mundo la opacidad? No me lo guardo. Y después te hace una pajita al baño. Entonces, el piropo es una pajita verbal. El piropo es una pajita verbal. Ah, qué lindo. Eso es muy bonito. Teorías psicoanalíticas. De Sigmund Freud. Que a la gente le gusta escuchar más. Sigmund Freud. A mí me gusta. Sublimación. Uno sublima un deseo. Lógico. Entonces, cosita. Ahora, imagínate a ella, si es tan buena, y no es de esa mujer orgullosa. ¿Qué se creía para piropiarme? Un obrero del andamio. Piensa en el obrero, padre. Piensa en el andamio. Piensa que se puede caer, que está todo el día, que le pagan 200 lucas. Y es un trabajo difícil. ¿Qué pasa una yayita como la de Condorito? ¿Cómo no le va a desahogar esas ganas de eyacular? ¿Algún problema con la palabra de eyaculación? No, ninguno. ¿Alguno de ustedes no ha tenido eyaculación? Sí. Tú, a ti, te noto cara de eyaculador precozo. Todas estas veces, dice. Todas estas veces. Cuando fue a la conferencia de los eyaculadores precoces, llegó dos minutos tarde y ya todos se habían ido. ¿Qué se sentía en ese momento? Bueno, yo creo que no lo alcanzó a sentir, pero si se habían ido antes. ¿Usted, Majarma, eyaculado precoz o longevo? No, yo creo que eso es muy juvenil, la eyaculación precoz es de adolescente, ya estamos viejos. Otro piropo, otro piropo, estamos viejos. Pero la vejez puede ser la edad de nuestra dicha. El animal ha muerto, o casi ha muerto. Jorge Luis Borges, ¿te lo repito? Sí. La vejez, tal es el nombre que otros le han dado, puede ser la edad de nuestra dicha. El animal ha muerto, o casi ha muerto. Jorge Luis Borges. Una belleza. Ese animalito no se cansa de jugar, se paga por un ratito y luego vuelve a comenzar. El animal, el animalito no se cansa de jugar. ¿De quién era eso? ¿De quién era eso? ¿Cuál era ese? ¿De quién era ese? El timbre que le ponen. Es notar. Ese animalito no se cansa de jugar. Le ponen como jugar. Pero la metáfora perfecta se para por un ratito. Pero ese pajarito se cansa en ese pajarito, ¿no? Ese pajarito. Ese animalito. Ese animalito, ya. Se para por un ratito y luego vuelve a comenzar. ¡Qué lindo poema! ¡Qué maravilla! A usted le gusta la música popular, ¿eh? Sí. Ahí hay mucho piropo, ¿no? Mucho piropo, como este, por ejemplo. Arjona es, disculpe que nombre Arjona, a lo mejor usted se irrita. No. Le leí una columna en un diario cuando usted maltrataba a Arjona. Justo al otro día fue el terremoto, digamos, su columna leyó más poca gente. Nadie. Porque era muy buena. Escribió la columna, escribió la columna de su vida y fue el terremoto esa madrugada. Y seguí estando feliz. Pero ahí usted hablaba Arjona, el piropo fácil, la metáfora sencilla, sin gracia, digamos. Tiene un nombre técnico en literatura, se llama metaforón. Metaforón. Pero metáfora, metaforón. O sea, el piropo, la metáfora chanta. O sea, uno hace el registro de las letras de esa persona cuyo seudónimo es Arjona. Arjona, que no es, que deriva también otra chantería media mística que lo toma de Arjona, que fue el discípulo más grande de Krishna. Entonces ya como esos chantas que se las dan de mística, que se las dan de Castaneda, y de Krishna, y de Buda, y no. Tipo, se han leído los libros y no tienen ni idea de lo que están hablando. Entonces, Arjona es una máquina molevora de carne de hacer metaforones. O sea, dime uno certero, puede haber. O sea, no sé, te conozco desde siempre. Desde la cabeza hasta los pies. Uy, lo peor. Número íntimo en el ranking. Vamos a abrir un concurso de ranking de las peores metáforas. Pero podemos abrir también en nuestro Twitter o en nuestro Facebook los mejores piropos. Sí, por ejemplo este. Este me gustó. Tiene un piropo, a ver. Esto me lo dijo una minita a mí. ¿A usted? Una musita. Una musa. Pasó de minita a musita. ¿Qué le dijo? Me dijo... No, perdón, yo se lo dije a ella. Sí, ella me dijo. Ella me dijo, después te lo voy a decir. Me dijo, y yo le dije, se me sale el corazón por el Marrueco. Es como media charjona y Pablo Neruda. Y ese fue un piropo. ¡No le gustó! Yo dije, algo hay que inventar, dije yo. Algo hay que inventar. Se me sale el corazón por el Marrueco. Sí, hay una relación. ¿Y qué le contestó ella? Se fascinó, me dijo, me encantaste. Vamos, vamos. Es que hay... Es mentira, ¿en serio le dijo eso? Era una mujer muy especial. Todas las mujeres son especiales. No, pero esta en particular. Bueno, era súper especial. Es que hay mujeres que son inteligentes. Claro. Hay mujeres que les gusta reírse. Claro, porque es una mezcla entre los romances, el romanticismo, el corazón y la sexualidad. Neta. La pasión. Sí. Me sale el corazón por el cuerpo astral. No, es el momento. Te llevaría al cielo mi corazón. Pero se me sale por el corazón por el Marrueco. Ella se calentó al tiro. Y hablando en chileno, porque por qué te vas a decir, se excitó. ¿Qué te gusta más? ¿Exitó o calentó? Como usted gusta. Me gusta lo que usted dice, Fraquia. El poeta Francisco de Quevedo. Para reírse de la hipocresía de las cortes. Porque la hipocresía se condensa en las cortes. Las cortes españolas, los reyes. Entonces, entró un día a la corte el rey de España. Y dijo, ándeme yo, pues que ándeme yo caliente y ríase la gente. Porque los príncipes le mencionaban la palabra caliente y dijeron, ¡qué raro! ¿De dónde viene eso? ¿Por qué caliente? ¿De dónde viene? La palabra caliente. Sí, ¿por qué? Caliente, caliente. Sí, porque es raro, ¿no? Digámonos. Bueno, pero cuando tú estás caliente, estás frío. No, pero porque, claro, es porque pasa de la frialdad, yo creo que es por anteposición. Es una palabra, un dicho, o una forma por anteposición. Porque de la frialdad a la calentura, digamos. ¿O no? Hay una sola sepultura. Porque la sangre se calienta. Ah, que ahí está. Sí, físicamente. Cuando tú pones una tetera en la cocina y le pones fuego, la agua se calienta. Cuando la líbido, que es una energía, la pones a ardir ante la presencia de un cuerpo que te calienta, que te excita, que te maravilla, que te deleita, obviamente que la sangre también se calienta. Y eso es lo que produce que se erecte el pirulín. ¡Lín! Ese es un piropo para mí. Porque pene, falo... ¿Por qué el chileno es tan bueno para el piropo? El piropo tiene un poeta adentro, ¿no? Porque el piropo es una poesía, es popular, digamos. Es una metáfora popular, pero es viveza, es pillería. No es una cosa... No es un arjonazo, es una pillería. No es un arjonazo. Es una cosa... Es un arjonazo. Es un dicho bien puesto en el momento preciso, cuando esa niña va caminando, ¿no? ¿Quién quisiera hacer zapato para que me llevaras entre tus tacos? Le dicen los españoles. ¡Qué lindo! Y es bonito, ¿no? Porque ir a los pies, tiene toda una... ¡Qué lindo eso! Y jardinero, ¿cómo le dicen? ¿Quién fuera jardinero? No, ese no me lo sé. ¿Quién se la sabe? Pero, ¿quién quisiera ser jardinero para pasar por tu jardín y recogerte como una flor? ¿Qué sabes? La clásica de los... Ah, pensé que va a cortar el pasto. Va a cortar el pasto. Va a cortar la champa del pasto. ¿Quién fuera jardinero? ¿Quién fuera jardinero para arrastrar esa champa? Eso que van a ser las 3 de la tarde. Cualquiera pensaría que esto está pasando a las 4 de la mañana. Bueno, pero sí, es completamente natural. O sea, no a quién le vamos a leer. ¿Le gusta Miguel Bosé? ¿Le gusta Miguel Bosé usted? Me gusta mucho. Nosotros lo tenemos acá, Miguel Bosé. ¿Qué es Miguel Bosé? Viene un poeta. ¿Qué es Miguel Bosé? Se sabe que nosotros...